Con la próxima presentación, mi nombre es Federico Adornardín, trabajo en el Ministerio de Desarrollo Territorial, en la Subsecretaría de Producción, y acompaño a Facundo Termín, el trabajo en el IADEP. Lo que vamos a presentar es lo que comentaba hoy Gustavo, como dos sistemas de dos organismos diferentes comparten información. Lo que explicamos está aplicado a la Ley 2620, que es una ley provincial, cuyo objetivo es asistir financieramente a pequeños productores y emprendedores, que no tienen la posibilidad de gestionar un crédito en un banco. Esta ley tiene dos programas, uno es la de promoción al microcrédito, y otro programa es de asistencia financiera a emprendimientos, con tres subprogramas. Uno es con devolución en especies, otro con productores minifundistas, y el otro subprograma es para pequeños operadores turísticos. El sistema lo estamos usando para los dos subprogramas, con devolución en especies y para productores minifundistas, y para microcréditos. Toda la explicación que vamos a hacer es para el caso particular de microcréditos. Ahí lo que ven en pantalla es cómo es el flujo de trabajo, cómo se gestiona el microcrédito. No se alcanza a ver, pero bueno, en esta columna, la parte del proceso de la cual es fuente auténtica al Ministerio de Desarrollo Territorial, y en la columna de la derecha lo que ven es la parte del proceso de la cual es fuente auténtica del IAD. Bueno, lo que me faltó decir es que la autoridad de aplicación de esta ley es el Ministerio de Desarrollo Territorial, y el IAD es el agente financiero el que aporta los recursos. Nos vamos a centrar en la parte del proceso que compartimos, y lo que voy a contar es cómo se hacía antes de implementar el sistema y cómo se está haciendo hoy. Inicialmente, para el caso del microcrédito, lo que se hace es reunir toda la información en la Dirección General de Financiamiento, que depende de la Amso Secretaría de Producción. A partir de ahí se genera el expediente. Cuando el agente responsable de ese programa reunió la información, ¿qué hacía? La cargaba, la registraba en una planilla de cálculo. Una vez que estaba conformado el expediente, iba a la mesa de salida del Ministerio de Desarrollo Territorial. De ahí a la mesa de entrada de IAD, de la mesa de entrada de IAD, iba a riesgo crediticio, y ahí hacían el sujeto de crédito. Una vez que hacían el sujeto de crédito, anexaban al expediente toda la información que avalaba las acciones que hacían. Entonces, volvía a la mesa de salida de IAD, iba a la mesa de entrada del Ministerio de Desarrollo Territorial, volvía a la Dirección General de Financiamiento. En la Dirección General de Financiamiento se elaboraba un informe técnico. Para poder elaborar ese informe técnico, lo que se hacía era volver a cargar la información, pero esta vez en un procesador de texto. Una vez que tenía conformado el informe de evaluación, se elevaba al comité consultivo, que está conformado por integrantes de ambos organismos, que decidían si aprobaban o no la asignación de ese beneficio. El sujeto de crédito podía ser positivo, en el caso que conté recién. Podía tener observaciones que se podían salvar, en ese caso se salvaban las observaciones y otra vez recorría el mismo camino, volvía a IAD, haciendo el mismo caminito que recién. Y si no, la persona no podía recibir el beneficio, quedaba denegado. Hoy, ¿cómo se hace? Hoy se utiliza un sistema, el sistema único de registro de información de la Subsecretaría de Producción, que es el SIDERGO, que estamos tratando de que se constituya en la fuente auténtica de todos los beneficios que los productores gestionan en el ámbito de la Subsecretaría de Producción. Una vez que se carga la información, se registra la información del sistema, se adjunta un PDF con, en el caso de los microcréditos, la declaración jurada, que es el requisito para poder gestionar la declaración jurada de la persona que gestiona. Es el requisito que necesita para gestionar el beneficio. A través de un flujo de trabajo, un workflow, esa información se envía con el número de expediente al sistema de IAD a donde reciben y pueden ver ese PDF. En base de ese PDF, hacen las observaciones que tienen que hacer o emiten el sujeto de crédito con un formato de fotocopia digital. Esa fotocopia digital se imprime, se anexa al expediente y habilita a continuar con el proceso. El certificado de evaluación, el informe técnico que se hacía, directamente se imprime del sistema, se anexa al expediente y queda listo el trámite para ser elevado al comité consultivo. De esa manera, lo que hemos logrado es reducir el tiempo de gestión. Bueno, un poco mostrando el trabajo que hicimos entre los dos organismos para llegar a eso, empezamos diciendo que fue un proceso, todo un trabajo que hicimos dentro del organismo de IAD a EF, que rediseñó de varios procesos o de todos los procesos del área de crédito nuestro y que en uno de esos procesos era el agente financiero de 2620 que tomó actúa el IAD a EF ante esta ley. Ahí en las reuniones, junto con Gervasio que nos ayudó, salió esto de la necesidad de integrar al Ministerio a Producción. Por qué teníamos la necesidad de esos datos que nos proveen ellos y además, también, buscar la capa, la necesidad de datos y también la necesidad de que podamos compartir las dos cosas. Fue ahí que, bueno, en la reunión de estudios de datos, discutamos, empezamos a ver cuáles eran los datos que necesitábamos cada uno, quién debería hacer la cuenta auténtica, quién era competente para administrar ese dato, de lo cual surgieron, recuerdo, un excel enorme, muchos datos que fuimos achicando a las reuniones porque había algunos que eran totalmente innecesarios y cuando, como decía Sebastián, cuando quisiera saber el porqué y para qué, te das cuenta de que tal vez el trabajo de un mínimo dato era lo necesario para hacerle evaluación y para que después el Ministerio pueda seguir con el proceso corriente. Otro que se habló, que tuvimos que volver a rediseñar, es el sujeto de crédito y análisis de garantías, que es el producto de la evaluación que asistía de él, que es nada más y nada menos que es que la persona a la cual se le va a dar el beneficio tiene un comportamiento adecuado en el uso de los créditos y que las garantías que presenta son suficientes. Para eso se decidió hacer dos objetivos de ello. Uno resumido, que es el que finalmente usa el Ministerio que contó a ustedes que imprime y lo anexan al expediente y uno completo que recién se adjunta cuando llegue al día de hoy. Así nos ahorramos de que el expediente no vaya y vuelva tanto a veces. De esos datos y de todas las reuniones, existieron tres web services que son los que usamos. Uno que es el cual tenemos los datos desde el IAE para poder hacer la evaluación y consultando por el número de expediente podemos tener la información y la garantía que sería de la fundos y la como las garantías opcionales en un presidio de sueldo y una declaración jurada. Y el resto de los datos del expediente y del beneficio. El segundo web service es ya cuando los expedientes que están aprobados por acta de comité poder consultar un acta de comité que entrega toda la información para que esa información después no vuelva a ser cargada porque ya está en el sistema del ministerio y no tiene sentido que nosotros volvamos a cargar. Si no solamente consultar por ese web service. El tercer web service que solamente es para consumirlo es por el hecho de que desde el Siderruz se almacenan los beneficiarios y se identifica por el DNI, nosotros por el Quid y esa vinculación la hacemos por el workflow. Una vez que hicimos todo eso, instalamos en producción el cliente del workflow, nosotros ya lo teníamos porque nosotros ya teníamos otros procesos activos en el organismo entonces bueno, hicimos la instalación, la capacitación que fue medianamente fácil porque la herramienta es fácil y es muy útil y se adaptaron bastante rápido. Bueno, ¿qué logramos con todo esto? Que vincula considerablemente el tiempo en que se evaluaron los expedientes. Esos datos son, al no tener los indicadores todavía bien consolidados son estimativos, pero los ejemplos que vimos se tardaban algo más de un mes se han bajado un montón para evaluar un expediente y también lo que nos permitió fue responder eficientemente a las grandes demandas de hoy. Estamos pensando en muchos expedientes que venían a la vez y que era imposible si antes era imposible y hacía que el número sea mucho menor para poder evaluar a diferencia de ahora como lo hacemos actualmente. Y es importante remarcar que los recursos son los mismos en que solamente al empezar a compartir datos los procesos se simplificaron un montón. Otro logro que, bueno, que tiene que ver con esto de no solo compartir datos, sino compartir el proceso es toda la ventana que te da, el rediseño del proceso y hacer estas reuniones en las que todos los participantes que estaban involucrados participaron en la reunión y pudimos lograr un documento y un proceso independientemente de la herramienta que ya nos queda que se cumple con las necesidades para terminar de dar el crédito y además obtener métricas, indicadores, hacer un cabello de control y ver el estado de cada expediente en particular o en general de toda la línea y además de, bueno, anticiparse a posibles problemas que ya van a llegar a surgir. Bueno, por último, otras ventajas que nosotros por lo menos la vez que vimos que nos ayudó un montonazo fue en la calidad de los datos. Cuando venía esa fila de expedientes ya aprobada por el comité había casi el 80% del organismo estaba involucrado a esa tarea de cargar todos los datos para que a la persona distributiva firme su contrato y se le dé la plata o sea, se le dé cheque, se haga efectivo y se dé ese impuesto. Ahora, como los datos ya los tenemos desde ese web service lo único que hay que hacer es una especie de auditoría de ver si lo que está en el expediente corresponde a lo que está en el sistema y si llega a estar mal, bueno, en la fuente auténtica lo corregirá pero bueno, con un par de personas involucradas a eso salían toda esa cantidad de expedientes a TAMLA mucho más rápido a todo el esfuerzo y cantidad de tiempo que se involucraba antes, ¿no? Y el segundo caso que dice de mejora es cuando había falta de información o sería el peor caso que tiene que ver con la evaluación cuando llegó a un expediente para evaluar al IADEP y faltaba mucha información o alguna información errónea que hacía que el servicio de crédito daba negativo directamente, no se pudo evaluar tenía que volver al ministerio que se agregue esta información si se podía, si se podía agregir después volvía al IADEP se volvía a evaluar y otra vez un traspaso expediente totalmente innecesario que ahora con el tema del web service era solamente rechazar la tarea en el Workflow que llegaba a ellos teníamos que la observación que era lo que había que modificar y volvíamos a consultar el web service una vez que estaba modificado Bueno, como mejora y trabajo a futuro hay bastantes cosas pero bueno por ejemplo hay otra ley que es bueno, fue desarrollada un poco en la 2621 que es similar es similar nos ha servido el trabajo que hicimos pero bueno hay que cambiar solamente hay que sería enchufarlo al otro proceso y ver si hace falta observar más pero el proceso de trabajo está hecho sujeto de crédito night lo que hicimos poner es que es papelizar si ya lo tenemos ya lo tenemos o sea suficiente con la fotocopia electrónica y la fotocopia electrónica es eso porque hoy lo que hacen como no hay ninguna resolución o reglamentación que avale el accionar del IADEP adjuntan todo el informe que obtienen desde el general que son 7, 8 hojas la idea es que esas 7, 8 hojas sean de un trabajo directamente la fotocopia digital pero hace falta la parte legal que pueda avalar digamos este nuevo proceso también bueno hicimos los indicadores y alertas porque por ahí vivimos mucho tiempo en funciones establecer o sea que esté activo el proceso y que modificar hacer los retoques que sean necesarios y ahora la parte que más nos queda es a partir de eso hacer un tablero de control para ver si realmente está o en qué cosas hay que mejorarse hay que volver a rediseñar alguna parte pero sin esa vista global es más difícil darse cuenta además dentro de los programas de la ley hay uno en el que la Secretaría de Turismo es competente son los menos por eso por ahí no los hemos involucrado hemos tenido una esta otra reunión pero lo que deseamos es que para el año que viene ya estén dentro del proceso así que en algún momento deberían ser tres cuando la idea de producción y bueno ¿tienen preguntas? no hay preguntas muchas gracias